Ricardo, nos encontramos en la clínica privada de Santa Tecla, donde se encuentra hospitalizado Fito Celaya y su esposa, luego de sufrir un aparatoso accidente, el domingo por la noche, carretera a Olocuilta. Los médicos nos dicen que Fito Celaya se encuentra muy bien de salud, anda caminando, incluso salió de compras, regresó, lo quisimos entrevistar, no quiso hablar, pero sí nos alcanzó a decir que se encuentra muy bien del salud. Algunos médicos dicen que incluso podría jugar la final frente al Santa Tecla, pero habría que ver si tiene la cabeza, la motivación para jugar un partido por un título cuando sus familiares están hospitalizados. Su esposa se encuentra más o menos de salud, su cuello sí está gravemente en el Hospital San Rafael. Pero conozcamos la historia de ese accidente de tránsito que sufrió el capitán de la Alianza, Rodolfo Antonio Celaya. Diez personas lesionadas fue el resultado de un accidente múltiple en el kilómetro 32 de la carretera a Comalapa. Entre los lesionados se encontraba a Rodolfo Celaya, mejor conocido como Fito Celaya, jugador de Alianza Fútbol Club y su familia. Entonces tenemos una rastra y un camión de seis toneladas completamente destruidos y todo el material regado en toda la autopista, calle completamente bloqueada. Esa acción hizo que el carrito del jugador Fito Celaya no alcanzara a detenerse y se impactó en la primera rastra que ya estaba en el carril principal. Según el presidente del Club Deportivo Alianza, Alisandro Pol, Fito Celaya actualmente se recupera satisfactoriamente de sus lesiones en una clínica privada. En términos generales está bastante bien, solamente con golpes fuertes en su cuerpo, que lo tienen con dolores. Sus dos hijitos, tanto la niña como el varoncito dio gracias, también solo golpes, no tuvieron ninguna fractura. Entonces está bien. La esposa de Fito, ella sí tuvo una fractura en la clavícula y unos golpes en la cabeza, pero estable y recuperándose bien. Quienes no corrieron con la misma suerte son su cuñado y la pareja sentimental de este. Se espera que en las próximas horas Fito Celaya sea dado de alta. José Cruz para Tele2. ¡Gracias! ¡Gracias!